Dice Elena Talavera en su libro que las cortinas son los velos del templo. La verdad es que pueden enmarcar el espacio, separar un cuarto de otro. En un bar swinger, pues los que están haciendo travesuras están de un lado de la cortina y del otro lado los que están tomando la copa. Las cortinas no se deben de poner cuando tienes buena vista. Ahora, también sirven para darte privacidad o para que no te espíen si eres político o artista o exfuncionario de Pemex. Las cortinas para mí acumulan polvo, por eso yo uso persianas. Me gustan más. Estas son de madera. Pero dan sensualidad a las cortinas. Si son de seda, dan un brillo especial, enmarcan el espacio, lo hacen más íntimo. Enfatizan el espacio, sin duda. Las cortinas hacen que las ventanas se vean más grandes, pero las cortinas de techo a piso deben de llegar al piso y rozar un poco para que no se vean como pantalón brincacharco. Pueden darle un toque a la fachada porque de un lado pueden tener un forro de un color y del otro lado totalmente oscuro. Si a ti no te gusta que nadie te despierta, te gusta dormir hasta altas horas del día. Protegen los muebles, pero sobre todo dan calor, dan espacio y guardan la temperatura. Por eso, si prefieres cortinas en lugar de persianas, considera estos puntos.